Desde tempranas horas de la mañana, trabajadores de la Petar San Silvestre bloquearon las entradas de la planta de tratamiento de agua potable, exigiendo ser escuchados por Carlos Vázquez, gerente de Aguas de Barranca Bermeja, con el fin de obtener una solución a la problemática que los ha llevado a tomar las vías de hecho desde el día jueves. Nos dijeron que se hicieron una cita para el día lunes por el Ministerio de Trabajo, pero la persona encargada del proyecto Petar San Silvestre ha hecho caso omiso, a la solicitud que le hemos hecho para que al menos nos den una explicación del por qué es el motivo del no pago de la nómina de los trabajadores. Entonces hoy nos vemos en la penosa necesidad de estar acá en Aguas de Barranca, haciendo nuevamente un bloqueo al ingreso de Aguas de Barranca, para que al menos nos den la cara y nos expliquen cuáles son los motivos reales para que no le paguen a los trabajadores. Según lo manifestado por los trabajadores por alrededor de 20 días, han buscado que se genere un espacio de diálogo con el gerente de la empresa en busca de una respuesta, pero hasta la fecha no había sido posible. A unos trabajadores se les debe quincena, a otros se les debe liquidación. Ya llevamos 60 días por ley, se le va a dar un mes a la empresa. Ya llevamos 60 días y con todo respeto a veces en la tienda ya no nos quieren fiar. El señor de la rienda ya no nos cree. Entonces eso es muy triste la situación que nosotros vivimos. Eso es lo que nosotros queremos, que haya un representante, nos dé la cara, nos explique el motivo y que nos diga cuándo se va a reflejar el pago de los trabajadores. La empresa Act Global, pero estamos con el proceso Petar, que también ayer cometió otra imprudencia. Debido al cese de actividades, ayer decidieron mandarle cartas de suspensión a la mayoría de compañeros, a la otra le dieron terminación de contrato. Cuando los trabajadores no son los que tienen la falla, la falla la tiene la empresa y los contratistas. Tenemos una respuesta clara, queremos que nos digan realmente qué está pasando, porque ya esto es preocupante. Por su parte, el gerente manifiesta que el pago de salarios y prestaciones a los empleados es responsabilidad del consorcio. Ayer pues no hubo un diálogo con ellos porque quiero expresarle, pues inicialmente eso es un compromiso, una responsabilidad directa del consorcio Petar San Silvestre. Nosotros como ejecutores del proyecto y supervisores del mismo, pues hemos hecho las exigencias pertinentes ante el consorcio, igual que la interventoría han hecho las exigencias pertinentes ante el consorcio, porque la idea precisamente es lograr el diálogo y la concertación frente a algunas acreencias laborales y estamos trabajando en este momento con el consorcio en eso. El consorcio pues toma la decisión inicialmente de vincular a algunos trabajadores, pero básicamente es para buscar alternativas de solución frente a actividades que están ahí por terminar en el proyecto. Así mismo manifestó que se encuentran trabajando para garantizar los derechos de los trabajadores y los pagos de los proveedores frente a las obligaciones que tiene el consorcio. En este momento estamos trabajando para garantizar esos derechos de los trabajadores, eso hay que darle escrito cumplimiento, hay unas pólizas debidamente amparadas en todo lo que tiene que ver con seguridad social y demás, y de igual manera también tenemos que garantizarle el pago a los proveedores frente a esas obligaciones que tiene con el consorcio. Estamos trabajando en eso, sabemos que en este momento tenemos dificultades a consecuencia de muchas situaciones que se han presentado al interior del consorcio, pero nosotros tenemos las opciones jurídicas para poder actuar, ya sea, insisto, la terminación del contrato, la caucidad, nuevamente empezar el proceso de invitación pública, porque los recursos están asegurados y esa es la tranquilidad que hoy tenemos y le podemos brindar a Barranca Bermeja para poder terminar este importante proyecto. El día de hoy pues me voy a reunir personalmente con los trabajadores, vamos a revisar todos estos aspectos porque básicamente es entrar a dialogar, a concertar, ellos también son de aquí de Barranca, saben de la necesidad de construir la petarta al silvestre, y de igual manera darle también la tranquilidad a ellos de que le vamos a garantizar sus derechos. Nosotros haremos efectiva las pólizas si hay necesidad de eso, haremos efectiva cualquier acción jurídica, si vemos la necesidad, pero con la tranquilidad de que tenemos que responderle a cada uno de los trabajadores. Finalmente el gerente manifestó que se reuniría con los trabajadores con el fin de buscar una solución a esta problemática.